Queridos hermanos, sin esta ocasión, durante el 19º domingo, desde el tiempo ordinario, celebramos el amor y el inmenso poder que Él tiene sobre todas las naciones. Y es con ese mismo poder que viva a cada uno de nosotros, pidiendo la confianza absoluta en su presidencia de Padre. Sin olvidar de que esa confianza no nos libera de nuestro esfuerzo y de nuestra responsabilidad. Y en este domingo, que se celebra la vida del Padre, agradecemos fundamentalmente a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da y además le pedimos bienvenida a todos los padres en su vida. Nos vamos a poner de pie, para ganar conmigo y nos vamos a hacer una celebración. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios en las alturas, que en la tierra tenga paz, a aquellos que amara el Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te decidimos, te alabamos, te olvidamos, te damos gracias, Señor, por regreso a la cruz. Señor, Rey de los Cielos, Padre todo el hermoso, Señor, Jesús y Código, Santo, Cordero de Dios. Que vivas el pecado, que muestra tu compasión, que vivas el pecado, que escucha tu oración. Que reinas como el Padre, que envías tu perdón, porque solo eres santo, y solo eres discípulo. Porque existimos santo en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. Concedernos, Señor y Padre, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quien estableces en el sólido fundamento del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el cielo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos y los siglos. Amén. En la primera lectura, que ahora escucharemos, Dios, de su hora de empezar, finalmente se dirige a todo, mostrándose como Señor del mal y del universo. Lectura del texto de Dios. Aquí se creerá el Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que viajaron en el barco por el mar, para captar por la tabla comienza, contemplaron las notas del Señor, maravillas en el océano profundo. De vos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno, por su alma. Con sus palabras les damos el trabajo, que empiezo a las olas de los de él. De vos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno, por su alma. Pero en la luz. Pero en la luz que empiezo a las olas de los de él. Pero en angustia empobaron al Señor, y él lo dejaron de su similación. Campion de acá, en una vista suave, y se atarra de la zona del mar. De vos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno, por su alma. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno, os amamos. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda el poder de la voz del Cristo, que viva en él, en una nueva criatura directa de travesí todo lo viejo. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol de San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, el amor de Cristo nos haceña al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie o brindemos puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no nos conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Salmamos. En medio de la gente. En medio de las enfrentadas de este mundo, de las tribulaciones, de la persecución, Jesús siempre está a nuestro lado, velando por su pueblo y por su iglesia. De ahí que le vamos a mantener, en todo momento, un tanto de nuestra fe. Nos ponemos de pie a escuchar la presentación del Santo Evangelio y cantamos en Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra rosa. Ellos, dejando en la actitud, los llevaron a la barca así como estaban. Había otra barca junto a la suya. Entonces, se desató el cuarto de la barca y las olas entraban a la barca, que se iba sin alto de agua. Jesús estaba durmiendo sobre el calzado. Lo despertaron y le dije, Maestra, ¿no te importa que nos abrimos? Después, despertándose, el instrucó al viento y dijo, hermano, silencio, cállate. El viento se atrató y sobrevino en la gran barca. Después se le dijo, ¿por qué tiene miedo? ¿Cómo no tiene fe? Entonces, llegaban los armonizados y se decían unos a unos. ¿Quién sabe que hasta el viento y el mar te obedece? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las figuras de la Iglesia es la barca. Por eso van a ver que el cúdo de la Universidad Católica es una barca. La Universidad Católica es una universidad oficial de la Iglesia. Hay otras universidades católicas, pero la otra es la Pontificia Universidad. La Iglesia dice como esa barca, es como una barca donde vamos todos nosotros arriba y vamos avanzando entre las perspectivas de la historia. En algunos momentos es más calma, en algunos momentos hay otros a favor, en otros momentos el viento de su torno. Pero la parte sigue. Calderón ocurrió en mano, ocurrió la guerra de la Organización Americana, todo en la Iglesia ha sido. Conviendo su favor, en otros momentos el viento de su torno. Conviendo su favor, en otros momentos el viento de su torno. Conviendo su favor, en otros momentos el viento de su torno. Y su visión justamente es el viento. Y se va adaptando al tiempo que él toca vivir. Ahora bien, no tenemos que tener miedo, no tener afectadas. Nuestra vida también es en las afectadas. No está bien, también hay muchos momentos de lluvias, vientos sobranados, vientos sin contra. Pero no estamos solos. El demonio quiere hacer a los angelos solos. Entonces hay uno que se entrega y se ahoga. Le agarra el pánico, el calambre no puede dar. Pero si sabemos que Dios está articulado, si estamos convencidos de eso, cuando viene la dificultad, vamos a poder sobrellevarlo. Y en este caso, me quiero detener justamente, si bien tiene un valor comercial, que es uno no lo voy a sacar a la casa nunca, el día del Padre. El día del Padre es todos los días, el día del Madre es todos los días. Y uno puede tratar muy bien el papá y el mamá, porque el creyente es una cantita, los nuevos padres, trabajan todo el año, haciéndolo sufrir. Pero bueno, vamos a sacar un poquito del jugo espiritual. Hay un componente de lo que es lo que acabamos de leer. ¿Qué es este tiempo que está viviendo? ¿Qué? El rol del Padre varón. ¿Qué hace el Padre varón? ¿La madre no la sabe de varón y el padre? Bueno, el madre no. ¿Cuál es el rol de la educación? El chico, de la niña, lo que lo tiene. Una de las realidades, una de las tareas del norte específico del Padre varón es a su lado, al niño, a enfrentar la libertad. La madre, por su honor de venir, tiende a solucionarse. La madre está en el hogar, en el infierno, y el padre siempre conecta con el mundo interior. El padre no tiene que hablar de las cosas. El padre varón no tiene que hablar de las cosas de la vida. Así, es lo contrario. Ayudar a ganárselas. Ayudar a despertarse. Ayudar a dialogar con el mundo. Porque sea lo que sea, naturalmente el hombre es provisor, por lo que parece. El varón cuida, sostiene su físico mismo. Su capacidad de violencia en el buen sentido. Su capacidad de fuerza en el cuerpo. Se lo invita a cuidar, a defender. Y también a enseñarles que en la vida no es todo color de rosa, que hay necesidades. Y yo no voy a poder estar siempre decidiendo lo de las necesidades. Voy a tener que enseñarle a él a que pueda superarse con honroso y virtud, pero pueda sobrevolar las enfermedades. Todo lo que venga. Mucho se habla de la situación que no es para niños. Los encontramos todos los tiempos a niños. Todos los tiempos. Niñas, niñas. Que es naturalmente. Pero bueno. Los encontramos porque cada vez que estamos en las cosas subidas en los chicos, más complicadas van a estar subidas. Más traumas van a tener. Menos van a estar atender. Van a estar todos desvenidos. Tristes porque no van a poder superar las cosas que vengan. ¿Y quién tiene ese rol? El Padre. El Padre. El Padre. Tiene ese rol único y específico. Muy propio de Dios. Por eso, qué bueno pedirle al Señor en que antes a José, en que me he desarrado el corazón, y frente al Evangelio que nos habla de la tempestad, de estos vientos adversos, que de tanto a tanto vienen a la vida. Y no tenemos que nos arrepentarnos, achicarnos, no voy a poderlo. Mamá sostiene, pero papá me lanza para que pueda dialogar con el mundo y, en un sentido, ganarle a todas esas adversidades que voy a dejar. Esto es una idea, un rol único, que lo tiene el Padre. Poder defenderse de ella. Poder defenderse de ella. Porque eso también irá a cortar un carácter para que pueda huyar de nosotros. Específicamente como San José, a María y a Jesús. Bueno, también cada papá tiene una María y una Jesús. Tiene una esposa y tiene unos hijos. Importante es poder identificar los roles de la educación. Porque el varón no es el varón. Cada uno tiene un carácter, un sentido, y una orgullosa forma de obtención de la hija a la vida. También, en la eternidad, ahora tomada forma general, el demonio aprovecha y nos da el miedo, como tuvieron ellos. ¿Tenían a Jesús adentro de la barca? Bueno, dijimos, no, lo tenían, lo veían. Pero así es todo. Se ve que muchos todavía los apóstoles no creían porque creían que se le iban a ahogar. Y Jesús estaba de una partida. Como yo puedo decir, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Cuando murió tal y cual, cuando me pasó aquello, ¿dónde estabas? Te olvidaste de mí. No, Dios nunca se olvida. Nunca se les dice así. Nunca se olvida a nosotros. El que nos siente cerca o lejos en nosotros es una cosa de sentimientos, pero Dios siempre está cerca. Siempre. Y si uno hace memoria, va a encontrar muchas situaciones en la vida, muchas manifestadas. En el momento parecían, esto no lo supero, me voy a morir, no puedo subsistir sin esta situación. ¿Por qué pasó? No sé qué. El tiempo pasó, las semanas pasaron, las semanas pasaron. Y pude sobrevivir, pude seguir caminando. Y Dios me asistió. Cada situación difícil que vivimos, nos fortalece para la siguiente, porque la vida va a ser más la vida. Entonces, la situación tan enfrentada que nos ocurra, siempre nos va a fortalecer para la próxima. Y en esto, tenemos que tener mucha fe, porque en los tiempos de volanza, cuando todo lo está bien, yo entiendo que mucha gente se acerca a la misa, a la fe, a las emociones, a la realidad, frente a algo que nos puede dominar, ante una situación de dolor. Está bien. Voy a decirle, sí. En muchas personas es un medio por el cual se envuelve a Dios y se envuelve a Dios, sí. Pero lo bueno es que mientras está todo bien, yo vaya sacándome a Dios. Cuando no tengo nada para un mundo que me haga crecer, este es muy olvidado, porque en algún momento van a venir momentos difíciles. Y si no, don Prefe, de alguna manera, ¿cómo voy a poder enfrentar la deuda, la situación difícil que vengan? Si yo en el momento de volanza no estuve, ¿cómo voy a poder superar, cómo voy a poder enfrentar esa situación difícil que vengan? Si no tengo riesgo, ¿no? Si no tengo riesgo, ¿no? Si no tengo riesgo, ¿no? Por eso, pedirle al Señor que afiase en la fe. Pedirle al Señor que esta reacción que hay en mi vida, es porque también el hermano ha descuidado a su nombre. Que ocupe su nombre, Padre. Que ocupe su nombre, Padre. Se nota a veces muchas situaciones de separación, en donde la separación viene al lado de la mujer. Y, mira, si acabo, pide por favor que te vayas, la mujer dice que te vayas, la mujer dice que te vayas. Y no es porque te vayas con otro amor. No se sintió protegida. No se sintió contenida. Se sintió haciendo todo tu rol. No es tan solo trabajar acá en la casa que es más importante. Sino también ocupar ese rol de contener, sostener a la esposa, a los hijos. Es tan importante. Pedirle al Señor realmente que cada uno va a pagar las cosas hoy en el día del Padre. Pueda alimentar eso a su esposa, a sus hijos. Y sientan esa contención. No estamos solos. Por eso, fíjense, la bendición que se le hace en el ritual de los hijos, al Padre de los hijos. Porque hay una bendición que se le hace en el ritual de los hijos, al Padre de los hijos. La verdad es que sos el testigo realmente, sos el testigo de Dios en tu casa. Eso dice la bendición del ritual de los hijos para el Padre. Somos textivos de Dios, sos el testigo de Dios. Son les procesa de día de Dios. En tu casa, con sus esposas, con tus hijos. Qué importante es poder, como reorganizar este rol público que le toca, ya no estoy en un lado con otro rol, ya lo sabemos, que es fundamental también. Pero son los dos que necesitan el Hijo para empezar y tener una personalidad madura. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar uno de nosotros a tener mucha fe para enfrentarnos y también da una forma a todos los varones que nos ayude a tener esta actitud natural en los modos de la presencia que es cuidar, contener, defender, dar seguridad, dar seguridad más inciencia de vos a los discípulos o las personas que le tocan acompañarnos. Que el Señor entonces, por la presencia de San José, nos conceda esta actitud y también que en el corazón de Jesús, en la presencia, en la presencia del junio, vaya a entrar en nuestro corazón, que podamos tener un corazón. Se me encanta entender que cuida lo que Jesús quiere, que anima, que da vida, que tiene pasión, lo que se ve en la presencia de Jesús, en su corazón, en la presencia del Señor. Creo que Dios, Padre, en todos los varones. Y ahora, en el cielo, en el cielo, creemos en el Espíritu, en su único Hijo, en nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Biblia, �� a dessus bajo el poder de concepilado de Dios, que fue crucificado, a muerte y sepultado descendió de los infiernos,herнее Los Veresinos de los muertos, controlling Deus,akte murlando se feeling. Yoiegáis los cielos, y ha sacerdotado la bendición de Dios, habladó a todos pocos mis y en su alegría, tras contigo en su muerte. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el abogado de los santos, el perdón de nuestros padres, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Descendemos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que sigan contando el mundo ante tantas adversidades que al poder de Dios no hay fuerza que nos supere. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de nuestra rama patria, en este día tan especial, para que se dejen asistir con Dios y su fuerza divina trabajen siempre por la vida y el tiempo. Oremos. Amén. Por los padres que se encuentran aún acompañándonos en este camino, para que siempre reciban el amor de sus hijos y por lo que ya no están con nosotros, para que se encuentren gozando en su presencia de la vida verdadera. Oremos. Padre bueno, por nuestra comunidad, para que atentamos a orar con palestía ante las adversidades de la vida, confiando siempre en que el auxilio divino nos llegará en el momento más oportuno. Oremos. Padre bueno, que se encuentran en este camino, que se encuentran en este camino. Escucha, Padre, todas estas intenciones que nos presentamos y las que guardamos también en el corazón de Jesucristo, Señor. Amén. Junto con las ofertas de Pais de Nilo, presentémosle al Padre nuestro propio ofrecimiento para saludar a él, a su iglesia y todos los hombres. Hermana, necesitamos el ayuda de todos para seguir con las obras de restauración y mantenimiento de nuestra querida Padre. Cuyo único sostén es la ofrenda que nosotros entregamos. Por esa razón, los invitamos en este momento a ser generosos e invitamos también a colaborar por medio del código web a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. A la verdad del Señor vamos por amor a entregar al Señor lo que nos dio a la letra el mostrino de Dios para la mesa que nos preparó y nos traeremos niña de Dios para la fiesta de la comunión a la letra al altar del Señor vamos por amor a entregar al Señor lo que nos dio y nos traeremos que nos traeremos a la letra la luna que nos dio y nos traeremos y nos traeremos para dejar que nos traeremos y nos traemos niña de la mitad Amén. 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 Recibe, Señor, este sacrificio, la reconciliación y alabanza, y concedemos que, purificado por su poder, sea el hogar del afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Señor, en fe con ustedes, levantemos el corazón. Amén. Tenemos gracias al Señor, Poderoso. Amén. Amén. Haz lo justo y necesario volver esta ocasión. Dame gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno. Tú creaste cuando existes en el mundo, y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. formate a la obra de tu imagen y sometite a su poder las maravillas del universo para que en el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras por Cristo Señor nuevo por eso te alabamos con los ángeles y los alcaldes pronomándonos sin cesar para el día santo 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 es el Señor Dios de tu universo se nos está en el cielo y la tierra en el mundo goza en el cielo goza en la salmadura perdido es el rey nombre el Señor goza en el cielo goza en la salmadura perdido es el rey de nombre de el Señor santo es verdad suerte de toda santidad por eso te pedimos que santifiques en todo con la emoción de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo interesante de Jesucristo el mismo cuando iba se le enteraba a su pasión voluntariamente aceptada tomó mano dándote gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tómen y cómran todos los derechos y que pues el cuerpo será entregado a la vida de mismo como acabada la cena con los caras y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo todos ven y ven todos ven porque es el traes de mi sangre sangre de alianza nueva y grande que será armada por ustedes y por muchos para el valor de los pecados háganlo en convocación amor y tickle su resurrección hasta que lluevas. Así parte de este gran amor a la gloria de la muerte de nuestro Señor y el ritmo que ofrecemos en parte divina y en parte de esta presión. Te damos gracias que nos hace dignos de servir de tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo comprende en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de ti. Acuérdate el Señor de tu iglesia en Chiquilla por toda la tierra y a unidad aquí en el domino y en que Cristo ha vencido en la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida importante. Y con el pava machito, con el franso y con el hermano y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la nuestra presión por la caridad. Acuérdate de tu hijo Manuel José Joaquín del corazón de Jesús el gran a quien hace 21 años llamante de este mundo a tu presencia. Concede y así como ha compartido ya la muerte de tu sufrimiento comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también del Señor de Francisco Machioli de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Vicente de Alvaro de Gabriel de Tobir Isidro de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro José Barza Adolfo de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro de Alvaro por los difuntos de la familia mía y por todos los papás que está en el cielo nos acompaña y en todos los muertos en tu misericordia rímenos a lo temprano de la luz de tu voz de misericordia de todos nosotros pedimos por las intenciones que ven pero y tras gracias Cristian Márcia Cristian Grosso Alcidio Carlos Rubén Nem gracias por el cumpleaños de Maite Romero Caso y ven por la salud de Laura Carolina Bernardo Lael Domingo Ramón Arturis Cristina Daniel Antonio Gómez Gerardo Horacio Miguel Másquez y por el descanso de Jorge Mario Rópez y así con María la Virgen Madre de Dios Suestra Señora de la Sanidad santo se sacó sobre los apóstoles y cuando vivieron en la mitad a través de los tiempos merecamos con tu hijo Jesucristo compartir la vida grande con tu sábado por Cristo con él y a ti Dios Padre muy potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y la gloria por los siglos y los siglos amén se nos den confianza en Dios como tu Padre y amo el mundo a mi oración que Jesús Sos Sos danos sollo para para la cariño perdónenos las ofreces como también nosotros nos amamos en nuestros ven no 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 se caiga en la distinción y líbranos de todos los males y conserva la paz en los días para que ayudamos con misericordia vivamos siempre y el pecado para los protegidos de toda perjuvación mientras esperamos la gloriosa alegría de tu salvador de los sabrís señor señor Amén. 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 Señor, que amén sea, y aunque en la virtud de la redención, alcancemos lo que celebramos cada día. Por Jesucristo, por parte del Señor. Amén. Algunos avisos. Los días sábados dignos de periodo, recuerden que las misas serán a las once y a las diecinueve. Mañana entonces a las once y a las diecinueve. Y los días sábiles, ocho de la mañana, doce cuarenta y cinco y diecinueve horas. Les pido que me ayuden a discutir en boca a boca la misa a las ocho de la mañana, que es una misa especialmente corta, dirigida a aquel que viene a misa y se va rápido a trabajar. Y también a las once cuarenta y cinco los objetivos también, salvo a la cruzada, me alimento de Jesús y lo con la comunidad que viene. De a poco, por turnos, porque he tenido algunas ocasiones, están volviendo a las personas a las oficinas, del calderón. Entonces, tratemos de ir difundiendo un tipo de las misas diarias, que es justamente para santificar. Probable, o bien, que es el momento de Dios. Decirles que, bueno, faltan contar todavía algunos hombres, pero que, bueno, hasta hoy no está la la ansiedad esta del Reino General de Caritas, no será como todavía los habidos, otros hombres, pero de lo que vamos a tomar, gracias a Dios, quiero agradecerles a ustedes, a su ansiedad. Hemos logrado reimplicar, nos había pedido la coleta del año pasado, o sea, les pudimos ganar alineación. Cuando se quiere, se puede, no por más que cometer una situación complicada, que bueno, cada uno se va causando un poquito, y bueno, eso un poquito, no mucho. También agradecer a ser todos aquellos que están ayudando para el sostenimiento diario del templo, todo lo que es el gasto del cortocito, la iluminación, la limpieza, el suelo, esto de la restauración, que todo está hecho a pulmones, solo por los bienes, no hay ninguna ayuda acá extraña. Algunos de acá, otros que no son de acá, bueno, los bienes particulares al fin, es lo mismo, y la minoridad especial de alguna que otra persona que realmente se ha involucrado desde el día de hoy, porque tanto tiempo lo hace. Así que a todos, nosotros por cariño, para la restauración, que se hará dentro del corazón, le damos gracias a Dios, y bueno, usted va a quedar en su canal, en la conferencia, en esa gracia, en la derecha, que se dice justamente con el sufrimiento del templo. De a poquito, las funciones del barrio viniendo, ya se vinieron los barcos, en frente, se quieren presentar, el sábado que viene encontrando una celebración con ellos, aquí, cumplen un año de salio, y siempre tradicionalmente se hizo, hace cien años, la bandera de ellos, en aquel momento la bandera del país bajo, era la partidaria, y hoy es el país bajo, fue bendecida aquí, en el que está bueno, esto de poder, que el cantar en este templo, lo grande como es, sea que el foco de Dios, en la zona. Bueno, ahora voy a hacer la restauración, la salvación de Jesús, y que en el mes, le deseará la salvación de Jesús. Gracias. Voy a hacer una oración de conservación de la camina, al salvador corazón de Jesús, y quiero que le desear, aparte, a estas cosas, porque junio es el medio del salvador corazón de Jesús, y junio también es el medio del creador de la bandera, y el nombre de sus padres le pusieron es Manuel José Joaquín del corazón de Jesús, el gran. Por eso, con el pedón de Dios, le digo a Jesús, en nombre de todos ustedes, la comunidad de la patria. Señor Jesús, buen pueblo de todo el salvador, venimos a pedir suplicantes en este día, tuyos somos y tuyos queremos ser, queremos en este día consagrarte nuestra argentina. Señor, necesitamos que renueves en esta patria la fuerza de la fe. Sabemos que muchos aún no te han conocido, otros han rechazado tu objeto, y otros han rechazado de ti. Te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu, los atraigas a todos con el amor de la carne, manifestado en tu divino corazón. Señor, ejerce tu realidad del amor, no solo sobre aquellos que nunca se han dejado de ti, sino también sobre los programantes, y sobre aquellos que te han abandonado o viven con la fe sin sentido. Haz que todo vuelva, como el hijo pródigo, a la casa patada. Mira, Señor, con amor, nuestra amada Argentina, que consagramos a tu patrocín, que todo su territorio quede marcado con la insignia imagen de tu corazón. Tú sabes que la han invadido, muchas semillas de maldad, de odio, de violencia. Tú conoces que la violencia de la riqueza y la corrupción han ahorrado la verdad y la justicia. Conceda a esta tierra, por fin, la tan engrada paz que solo tú puedes dar, y a nosotros, tus hijos, ayúdanos a ser atentos efectivos de tu reino. Conceda, igualmente, Señor Jesús, la gracia de que nuestra amada patria se mantenga siempre viva, en fe a ti y en tu iglesia, que en el mundo rey, para siempre, tú adorabas de corazón. Jesús, dulce maestro, que llegue a nosotros tu reino, al reino de la patria y la vida, al reino de la justicia, el amor y la paz. Y aquí estoy, Señor, desde este mal que nos recuerda a nuestro senador corazón, del mismo nombre que los padres, del creador de nuestra bandera, quisieron con darle a su hijo. Por eso queremos saludar a nuestra bandera, que le salieron sus colores de mando de la maturada de la asociación, según nada, la tradición, por lo cual el Carlos se inspiró, para hacernos un signo en parte. Por eso, saludamos con toda alegría a aquellas que nos identifican. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!